hola amigos de youtube de regreso con otro vídeo este es un vídeo que tenía bastante tiempo que lo quería hacer pero no estaba dentro de mí de mi lista pues de prioridades y bueno afortunadamente es en esta ocasión se los puedo traer voy a hablar de la siniestra fuente del ángel caído o el monumento del ángel caído que se encuentra en los jardines del buen retiro de la villa de madrid en españa en la glorieta del ángel caído 1877 durante su tercer año como pensionado en la academia española de bellas artes de roma el escultor madrileño ricardo belver realizó en yeso la obra llamada el ángel caído al día siguiente ganó con ella por cinco votos contra dos la medalla de primera clase en la exposición nacional de bellas artes celebrada en madrid el catálogo de dicha exposición menciona unos versos del paraíso perdido de john milton en los que está inspirada la escultura la obra fue adquirida por el estado por cuatro mil quinientas pesetas según la tasación previamente efectuada por el jurado de la exposición y se decidió enviarla a parís con motivo de la exposición universal de 1878 dado que en ella sólo se admitían esculturas de mármol o bronce se iniciaron los trámites para realizar la fundición en dicho metal belver sugirió hacerla en roma pero finalmente se llevó a cabo en parís por la casa de about fields el ángel caído pasó luego a formar parte de la colección del museo nacional en octubre de 1879 su director benito soriano sugirió a la dirección general de instrucción pública exponer la obra al aire libre la petición fue aceptada y la escultura se cedió al ayuntamiento de madrid para su instalación en un lugar público de la capital en mayo de 1880 francisco jareño el arquitecto responsable del ministerio de fomento recibió el encargo de diseñar un pedestal sobre el que se apoyaría la obra de belver se ejecutó en granito bronce y piedra adoptando la estructura de una fuente con un amplio pilón y el conjunto fue inaugurado oficialmente en 1885 el conjunto tiene unas dimensiones aproximadas de 10 metros de largo 10 de ancho y 7 de alto la escultura de belver mide 2,65 metros de alto la fuente está rodeada por un parterre circular el extenso pilón sobre el que cae el agua es de granito y tiene forma ochavada en el centro se alza el pedestal su base de granito a modo de talud tiene forma de pirámide truncada de planta octogonal y en cada uno de sus lados figura una carátula de bronce estas carátulas parecen representar a demonios que sujetan con sus manos lagartos cierpes y delfines en cada una de ellas hay tres surtidores de los que emana el agua sobre dicha base se sitúan otros dos cuerpos también tronco piramidales pero con menor inclinación y a continuación un tercer cuerpo de mucha menor altura y compuesto por tres escalones de planta circular sobre el que descansa la escultura principal que remata el monumento el ángel caído con las alas despelegadas y contorsionado se apoya sobre unas rocas que sirven de base mientras una gran serpiente se enrosca alrededor de su cuerpo la glorieta del ángel del ángel caído se encuentra a una altitud topográfica oficial de 666 metros sobre el nivel del mar en alicante para comprender más sobre el símbolo del 666 o el número de la bestia les recomiendo ampliamente que miren otro vídeo mío aquí en la pantalla hay una anotación que los llevará a ver otro vídeo mío para que comprendan mejor esto este monumento no es nada más ni menos que un tremendo homenaje a lucifer al mal pueden creer que este es el único monumento de este tipo en el mundo pero esto no es así hay otros y bueno espero en esta semana hacer un vídeo voy a hacer una recopilación y hablaré de otros monumentos similares en un mismo vídeo ahora que es en algunos pueden tener dudas sobre qué es un ángel caído bueno el cristianismo un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de dios el relato de las escrituras cristianas recoge que tras dicha desobediencia muchos ángeles fueron expulsados el más conocido sería lucifer y bueno pero desde que se puso en contra de dios se le cambió el nombre a satanás y bueno amigos no hay que ser una persona religiosa para darse cuenta de este tipo de cosas este monumento ahí está esto existe y esto es lo que representa como les digo no hay que ser una persona religiosa para darse cuenta de este tipo de cosas voy a empezar hablando en este vídeo del monumento al ángel caído conocido popularmente como el monumento a franco es una fuente escultórica que se encuentra en la ciudad de santa cruz de tenerife en españa en un espacio anexo al museo histórico militar de canarias en la intersección entre la rambla de santa cruz y la avenida de anaga este monumento obra del escultor juan de ávalos fue construido partiendo de fondos obtenidos de la suscripción popular ordenada por el gobernador pablo abril el conjunto fue inaugurado el 17 de marzo de 1966 en conmemoración de la victoria del ejército de franco en la guerra civil y su posterior dictadura al menos esto fue lo que se le dijo a la gente sobre el motivo por el cual fue levantado la obra representa a un ángel volando con las alas extendidas sobre su espalda se encuentra un hombre de pie que sostiene una espada en forma de cruz cuya punta señala hacia abajo la polémica aquí es que desde su inauguración la escultura ha sido ha estado sujeta a confusión sobre el motivo que representa discutiéndose incluso si la figura masculina sobre el ángel representa o no al general franco popularmente conocido como el monumento a franco ha sido conocida por diversos nombres también como monumento a la victoria o el monumento a su excelencia el jefe del estado yo prefiero llamarla monumento a lucifer si se considera a esta estatua como una representación del ángel caído sería actualmente la mayor escultura del mundo dedicada al ángel caído o al menos la mayor escultura del mundo con el apelativo alusivo al ángel caído hablaré ahora del monumento al traforo del frejus que es una fuente monumental situada en la piazza estatuto de la ciudad de turín esto es en italia dicho monumento está dedicado a la ejecución del carril del túnel de frejus este monumento fue diseñado por marcelo conte panicera y fue inaugurado en 1879 consta en una pirámide hecha con grandes rocas procedentes de la excavación del túnel la pirámide está coronada por un ángel que en realidad es una representación de lucifer pues lleva un lucero en la frente a lo largo de la pirámide se encuentran las figuras de mármol de los titanes muertos la versión oficial es que este monumento es una alegoría del triunfo de la razón sobre la fuerza bruta en el espíritu positivista de la época en que se hizo sin embargo en la tradición popular este significado original se superpone por otro el monumento conmemora el sufrimiento de los mineros de la época que llevaron a cabo la obra pero bueno en realidad no significa ninguna de estas dos cosas el objetivo de este tipo de vídeos míos es que la gente vean que este tipo de monumentos están al aire libre al público pueden estar a la esquina de tu casa en tu parque o en una plaza pública de tu ciudad también hago estos vídeos porque la mayoría de las personas que conoce de estos o que vive cerca de los mismos no saben el verdadero significado de los mismos gabriel lópez de rojas fue un mazón de grado 33 por el rito escocés y de grado 97 por el rito egipcio de menfis misraim también fue un gran maestre de los illuminati al menos en la parte esotérica o espiritual que es la orden iluminati gabriel la orden iluminati es una orden masónica ocultista y luciferina tú has definido la orden como entre otras cosas como luciferina qué quiere decir eso que lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro que pinta lucifer en una en una orden así bueno nosotros observamos la figura de lucifer de diferentes formas para la gente de la calle es decir para los no iniciados o profanos lucifer es el maligno o el mal ya que tiene una formación cristiana prioritariamente católica para los iniciados de los primeros grados lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con dios y para los iniciados de alto grado donde ya encontraríamos a los luciferianos que no son luciferinos lucifer es el propio dios el dios cristiano es dogma limitación amputación castración muerte lucifer está más unido a la libertad el libro de dios y unos planteamientos totalmente contrarios porque lucifer y no satanás porque hay algún matiz en esa diferencia en esa en esa palabra si nosotros escogemos a lucifer porque entendemos que es el portador de la luz pero muy ligado al mito griego de prometeo sin embargo satanás presenta otras connotaciones distintas pero dentro de la iglesia católica se juntan ambas figuras terminan siendo lo mismo vosotros no vais más atrás y separáis una cosa de otra bueno nosotros creemos que el ángel de luz que citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones aparece la historia como el set egipcio el satanás hebreo el macho cabrío de las brujas medievales el bafomet de los templarios el dios actual de los yesidís etcétera y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de lucifer prioritariamente porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos es decir estaríais para entendernos estaríais más cerca del ocultismo más cerca de una filosofía de tipo ocultista esotérica que más cerca de una de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida exacto por eso cuando hemos iniciado la conversación yo definido la orden como masónica ocultista y luciferina utilizas el término de masonería en muchas ocasiones supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que por supuesto simbólico pero que es más o menos espectacular o incluso dramático no bueno si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otro a otra nueva forma de vida de planteamiento pues todo eso para un espectador no conocerlo pues tendría tendría unos tintes muy dramáticos hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros si eso está presente nosotros utilizamos bandil masónico guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica como puede ser un compás de una escuadra el mosaico de ajedrez o tipo ajedrez el triángulo el ojo y el ojo es decir el delta etcétera da la impresión de que en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente lo que estás planteando es la figura o lo que planteáis dentro de vuestro de vuestro grupo dentro de illuminati es lucifer no como una figura negativa no como el antiromorfo la imagen especular de de del dios católico sino sino como una imagen de del bien o que tiende hacia el bien al principio la entrevista explicado que la figura de lucifer tal como se va ascendiendo de grado llega incluso a ser el propio dios y bueno nosotros estamos en eso nosotros consideramos mucho más maligno dios de los cristianos que a lucifer sola y también para que la gente pueda comprobarlo solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz hay que repasar casos tan fragantes y conocidos como los templarios las brujas los judíos de la edad media etcétera a nosotros nos sitúan en lo malo cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros que que nuestra orden o sitios similares son los legisladores de manitoba tienen un magnífico edificio pero poco se dan cuenta que se basa totalmente en lo oculto y en los principios masonicos la gran cantidad de detalles en esta recreación del templo de salomón revela la importancia de las sociedades secretas y las filosofías herméticas en las democracias actuales en este vídeo exploraré los numerosos símbolos ocultos en este edificio público empecemos winnipeg manitoba es el hogar de un ejemplo muy singular de arquitectura amazónica oculta a la vista es bastante el espectáculo para ser visto únicamente desde el exterior en la exploración del interior encontramos un diseño que incluye una integración del cristianismo la mitología griega la antigua escuela de misterio de egipto también de babilonia y judía combinados de manera alquímica con la tradición de la magia más antigua de hermetismo el niño dorado hermes es de primera importancia para los estudios masonicos porque él fue el autor de los rituales masonicos de iniciación fueron tomados de los misterios casi todos los símbolos masonicos son de carácter hermético la antorcha luciferina que porta es muy evidente ya sabemos que representa el conocimiento de prometeo o lucifer que fue dado al hombre para que pueda alcanzar la divinidad por sí mismo el aspecto más interesante del edificio podría decirse que es el hecho de que está en proporción con el templo original de salomón según el investigador frank albo de la universidad de winnipeg este investigador ha estudiado las mediciones y los detalles de este edificio y la conclusión es que todas las proporciones han sido meticulosamente cuidados el templo original de salomón fue construido durante el siglo 10 antes de cristo y fue llevado finalmente a la ruina por los babilonios en el año 586 antes de cristo un segundo templo se construiría 400 años después en la misma ubicación que el primero en jerusalén fue el centro de culto y en general un lugar de encuentro para el pueblo judío de jerusalén el original fue diseñado por iram abif quien presentó los planes para el rey salomón al entrar eres recibido por dos estatuas de tamaño natural de un bisonte intricados en sus detalles con la intención de capturar la magia de protección de los toros en los templos antiguos los antiguos creían que alejaban del mal pasando por los dos pilares de la masonería de entrada al templo de salomón subiendo por las escaleras que entran a nivel inmediatamente por debajo de hermes el niño dorado la habitación con el techo de cúpula que alberga un altar circular con geometría circular rodeado por un borde de mármol si nos asomamos por el mismo podemos ver una estrella de ocho puntas en el centro de la sala inferior por debajo del altar la sala de abajo es conocida como la piscina de la estrella negra la estrella de ocho puntas es el símbolo de la diosa babilónica de ishtar y bueno podemos ver que está directamente alineada con la estatua de hermes al igual que en el vídeo pasado podemos encontrar esta simbología en el último piso esta área de este edificio está diseñado de acuerdo con una cámara de sacrificio uno donde los dioses del inframundo reciben el poder a través del sacrificio las almas de los difuntos liderados por hermes al inframundo aquí podemos ver otra habitación conocida como la sala de recepción del gobernador justo encima de esta sala en el exterior tenemos el arca de la alianza una réplica donde está esculpida en una posición de la antena central en piedra y también en proporción a la bíblica arca del pacto de la alianza es curioso ver que un edificio mazónico incorpore elementos del cristianismo algunos de ustedes pueden estar pensando que la mazonería incorpora su doctrina algunos elementos del cristianismo pero esto es falso realmente para saber el verdadero motivo de por qué incorporan estas cuestiones del cristianismo a sus edificios únicamente los altos grados los grandes iniciados tienen acceso a este tipo de información podemos ver con 17 pies de bronce fundido recubierto con oro auténtico el niño de oro una metáfora de hermes trismigestus el padre de la alquimia la filosofía oculta y que enseña la sabiduría de la luz podemos ver que se encuentra de pie con una torcha luciferina en la mano esto fue puesto en este edificio fue puesto en la cúpula en 1919 por la estatua perdón por las noches la estatua brilla tanto como el sol que está sobre ella en el reino espiritual el simbolismo alquímico de este edificio tiene un peso propio de alquimia y se utiliza a menudo para comunicarse más allá de las palabras en la torre principal que alberga la cúpula hay cuatro grupos de tres esculturas de figuras de tamaño natural cada uno representado ya sea como la tierra el viento el fuego y el agua o podría ser considerado como ciencia la agricultura el arte y la industria no sólo son los cuatro elementos representados el chico de oro preside los cuatro elementos con el fin de unificarlos y transmutarlos en oro otro importante proceso de la alquimia este edificio también captura la magia más profunda y oscura de egipto dos esfinges grandes en el techo de la torre principal uno de los que se enfrenta a la salida del sol mientras que el otro se enfrenta a la opuesta del sol oculto a la vista el esfinge tiene inscripciones jeroglíficas que se traducen en el nombre de tutmosis tercero él fue un faraón egipcio los rosacruces reclaman descender del linaje de este faraón en la misma zona del edificio tenemos algunas referencias jeroglíficas que nos hablan del dios sol de ra con un jeroglífico que se traduce como esto la manifestación del eterno dios sol ra el dios bueno que da la vida este tipo de inscripciones son los que usaban los egipcios en las paredes en sus templos y bueno no se oculta en el techo de un edificio público de gobierno frank simon se observa como el principal arquitecto implicado en la construcción de este edificio él fue un hombre que fue fuertemente influenciado por los miembros de una logia amazónica llamada corazones sencillos de la estrella polar que se encuentra bajo el mando de la gran logia oriente de francia por último tenemos arte numerosas cabezas esculpidas que son muy parecidas a la figura con cuernos de baphomet tenemos a la medusa de la mitología griega tenemos a moisés con los cuernos esto es bastante bizarro sabemos que es moisés porque parece tener lo que son las tablas de los diez mandamientos esto es muy bizarro moisés con cuernos todas estas extrañas características nos llevan a preguntarnos quién rige nuestras democracias y cuál es el verdadero del objeto de su culto y bueno amigos nos quedan algunas dudas pero creo que nos damos una idea bastante acertada y bueno amigos llegamos al final de este vídeo los miro muy pronto con otro vídeo nuevo hasta pronto chau Gracias.